Amigos, gracias por continuar en su programa Todo Incluido. Y bueno, pues les platicábamos que vamos a tener a grandes colaboradores y una chica muy guapa que además sabe mucho y que ahora le hacemos su presentación con ustedes. ¡Fan! ¡Fan, bienvenida a Todo Incluido! Te toca una parte muy importante en la cual creo que el programa está de verdad muy comprometido que es la labor altruista y tú eres la experta y me imagino que tienes mucha información para toda la banda. Sí, pues muy contenta Beto, Jera, Pris por haberme invitado a este proyecto increíble y sobre todo darle un espacio, precisamente como tú lo dices, a algo que está sucediendo en el mundo que cada vez más personas lo hacen y eso es el voluntariado, las acciones sociales, los temas medioambientales y pues nada, vamos a estar trayendo toda esa información directito de campo, directito de asociaciones y fundaciones para compartirlo con todos ustedes. Y que si hay alguna asociación, alguna fundación que le interese, que vayas y grabes, también se pueden estar comunicando a través de nuestras redes sociales, las del programa, o tus redes sociales, ¿qué es cuál, Pam? Claro, me pueden encontrar en Facebook, en la página oficial, que es Pamela Kivek, reportera, en Twitter también pueden encontrarme como Pam Kivek, en Instagram como Pam Kivek, o sea, Pam Kivek en todas partes, entonces, Pam Kivek en Google, soy yo. Oye, yo tengo una duda, ¿cómo surgió la idea de...? Bueno, porque por cierto, Ellie, ya estuvíamos juntas. Ay, 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 ay. Soy jodidia, ay, 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 ay. Entonces tú también estás así de grande. Hace dos días. De verdad, de verdad. Hace dos días. Hemos de la universidad desde dos horas. ¿Tú también estás así de grande? Cállate. Niña, cortenle. No, Ellie, basta. Ajá. Bueno, pero ¿cómo decidiste enfocar tu periodismo hacia algo en tu lista? O sea, ¿cómo es que no decidiste ir de la política? Fíjate que la vida de pronto es como muy extraña y te tienes que dejar llevar. Yo cuando estaba en la universidad, y tú lo sabes bien, Pris, yo decía que yo iba a ser con responsabilidad de guerra, yo me veía en todas partes. Sí, yo me veía ahí, yo mi máximo en la vida era Alberto Peláez, lo veía en... Este, todos alguna vez hemos pensado eso. Sí, ya sí. Te mandé mínimo a una guerra o a un local. Exacto, sí. Y entonces, bueno, de pronto, llegó Radio Fórmula, llegó a Radio Fórmula donde estamos, y participamos juntas, y ahí de pronto la vida me fue llevando, me llevó un programa que se llamaba Encuentro con el Éxito, donde hablábamos de todo lo que estaban haciendo las empresas por apoyar a diferentes temáticas. Qué feo, Beto, que tú no estuviste en Radio Fórmula. Sí, ¿verdad? Es muy verdad. Ya me di cuenta de lo que me perdí. Sí, ya sí. Puro talento. Claro. Y entonces, bueno, en este programa me empecé a dar cuenta de que existía una rama de periodismo que nadie estaba haciéndole caso, que era precisamente hablar de las buenas causas. De pronto, lo que vende en el mundo, pues es evidentemente todo lo que está sucediendo y que tiene que ser cubierto para que todos tengamos los ojos bien abiertos sobre lo que está sucediendo en el mundo. Pero de repente la gente se harta. Exacto. De ver siempre lo mismo que era narco, sexo, droga, todo el rollo. Y hay un lado B en toda la información. Hay un lado amable. De pronto te topas con que hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles, pero a ellos no les dan de pronto tanta difusión o diferentes programas de televisión. Necesitan, ya saben, que quedan como dos minutos libres y desde que lo llenamos y nos invitan a una fundación para que rápido diga ah, sí, nosotros hacemos tal cosa y denos dinero. Y nada más, ¿no? O simplemente como pasa, ¿no? Hay eventos donde los embajadores son los artistas y pasan todo menos a lo que iba a querer el evento y a qué era el propósito. Exactamente. Entonces, bueno, cuando me doy cuenta de este hoyo informativo, dije, tiene que haber alguien que lo cubra y como no había nadie, dije, de aquí soy. Y entonces empecé como a meterme al tema a la responsabilidad social corporativa, que es evidentemente todo lo que hacen las empresas para ayudar al medio ambiente. Pero entonces también me di cuenta que la gente de repente no está tan apasionada si le dices que X marca está haciendo algo, siempre tiene que haber un malo en la historia y si no es el gobierno, son las empresas. Y lo usan para deducir impuestos y lo usan. Que está padre. O sea, al final de cuentas están apoyando a alguna cosa. Que no es cierto. O sea, yo les puedo platicar, que me puedo dar muchos ejemplos y ya les están diciendo a lo largo del programa, acerca de cómo la deducibilidad de impuestos no es cierta, ¿no? O sea, hay toda una historia, hay informes de sustentabilidad, de la responsabilidad social que las personas tienen que ir demostrando centavo por centavo dónde van a ir. Entonces, bueno, el asunto es que cuando me lazo con las fundaciones empresariales no hay cuenta que también estés de hueco, que son las fundaciones sociales. Y es ahí donde todos los están haciendo la labor y topándome con gente increíble que lo tenían en mi grupo, ¿no? Y ya lo tienen y tienen muchas cosas. Pues, Pam, bienvenida. Obviamente vamos a estar al pendiente de todo lo que nos digas aquí en el programa. Obviamente en tus redes sociales. Y van a conocer de muchas instituciones que seguramente les va a interesar porque es muy interesante todo esta cuenta. Exactamente. Y a lo mejor las empresas que las echabas como malas, ¿no? Así es. Este, perdón, vamos a conocer que hay más de cinco vocaciones que todos los conocen en México. Bueno, hay ocho mil. ¡Guau! Esa es la cultura. ¡Guau! Pues, Pam, muchísimas gracias. Bienvenida a Todo Incluido. Gracias por sumarte también a este proyecto y vámonos a un corte y vamos a seguir conociendo a nuestros colaboradores aquí en... Todo Incluido. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube!